Buenas Pais, sean bienvenidos a un nuevo video más de Clash Royale El día de hoy les voy a traer uno de los mazos más tóxicos del juego Y se preguntarán cuál es, y aquí lo están viendo en pantalla ahorita mismo Estamos hablando del mazo de la megavaca Con lo que vienen siendo dos estructuras Que vienen siendo dos chozas, claro, a lo asqueroso, a lo 2017 A lo Álvaro 845 fusionado con Witsack y convertido en aniquilo Asimismo, este es el mazo que les vamos a traer el día de hoy Vamos a estar jugando en el torneo real, que bueno, yo lo puse a jugar un poco en la mini Estaba probando unos mazos, y bueno, estamos en 16 wins, que no está nada mal Antes de empezar con el video, chicos, no olviden apoyar con el código Adrián Piedra Pueden hacerlo aquí en la tienda, en cualquier compra, pues bueno, nos quedan bastante Así que bueno, dicho esto, vámonos a las partidas No, estamos en partida, estamos contra un wolf, vamos a decirle que buena suerte Y vamos a ponerle los emotes de princesita, que me encantan Y la verdad es que este mazo, aparte de ser muy tóxico, es un mazo que la verdad Encuentro bastantillo sólido, por el simple hecho de que Vaya, no hay muchas tropas de gangorita mismo fuera de la Bruja Madre La Bruja Madre, si bien es una molestia, traemos bola de fuego, afortunadamente Vamos a tirar aquí un cañoncito, simplemente para poder matar a la Bruja Madre sin ningún problema Recuerden que cuando la Bruja Madre mata al cañón, no lo convierte en un puerco Porque es una estructura, así que bueno, muy, muy útil el dato para que se lo sepan Siempre pueden ir a pelearle a la Bruja Madre y no van a tener ningún problema Vemos Chocita, vamos con el lendecito, vemos que trae Gigante Eléctrico Ok, Gigante Eléctrico, creo que la verdad no nos va nada para nada mal Vamos a tirar el Megasvigro Iba a ciclar un Barrel desde atrás, pero simplemente preferimos no hacerlo Porque probablemente tenga un Bombardero ¡Oh la la, señor francés! Ah, bien, perfecto, vamos a poner esto por aquí Y podemos poner la estructura todo hasta acá Y bien, como pueden ver, de momento sí que ha puesto el Príncipe Oscuro Con lo cual vamos a ir con la Megavaca de una vez De una Y traemos Duendes detrás Traemos un Espíritu por la línea izquierda Y bueno, si viene ahorita Ok, eso Vamos a dejarlo así de momento Vienen muchos Duendes Esta versión, si no me equivoco No tiene el de Bárbaros Con lo cual le va a costar matar todas las tropitas pequeñas Cuando no tenga mucho elixir Y pueden ver que de momento empezamos bastante bien Muy importante Vamos a separar todas las chozas para que ¡Qué puerco me escucho diciendo esto! Vamos Este, una bolita de fuego preciosa Perfecto, como estaba diciendo Vamos a intentar separar las chozas lo suficiente Para que podamos usar el cañoncito de un lado Y podamos meter la choza lo más lejos posible Para que así al gigante eléctrico Pues bueno, le cueste Ahora sí que vamos a ciclar un barril de Bárbaros Podemos poner el horno completamente hasta acá Van a preguntar cómo vamos a defender ahorita mismo Y va a ser con Megacirro por acá Va a ser con un Megacaballero más o menos por acá enfrente Bueno, de hecho no Vamos a ir con el cañón Claro que sí Vamos a ir con esto por aquí Perfecto Y muy importante Muy importante es que ya gastó el rayo Así que miren, perfecto Vamos a poner aquí el maguito eléctrico Bien Perfecto Me sirve una barbaridad Y tenemos un push ya bastante pesado Con la vaquita Con todo mundo más que nadie Y bueno, ahorita solo tiene bombardero y bruja madre Con lo cual el cañoncito va a alcanzar a pegar Nos cargamos a la bruja madre El cañoncito está conectando Y me está sirviendo bastante fuerte Se queda 5 de vida Con lo cual ya sería GG prácticamente Como pueden ver, sufrimos Miren cómo nos vamos a llevar a pasear a este wey De hecho vamos a poner esto hasta acá Vamos a poner incluso esto hasta acá Y irá nomás Irá nomás Como el wey literalmente Se fue a dar la vuelta olímpica Y nos llevamos la primera partida Bastante bien como debe ser Les digo A pesar de que tenemos muchos bichitos Muchas tropas que son débiles contra la bruja madre Tenemos esa bola de fuego que nos va a servir Bastante Vámonos a la siguiente partida Bueno, siguiente partida Estamos jugando contra Coca Y uff, me suena Me suena bastante este nombre Por el simple hecho de que Cuando yo empecé a jugar Clash Royale Por ahí en el 2017 Había un guatemalteco Me acuerdo Qué grande la gente de Guatemala Que tenía un clan Y vaya Tenía un equipo competitivo Y todo eso Y por ahí Llegué a jugar Contra Contra esta gente Así que bueno Vamos con las chocitas Vamos a ver Qué trae ese Tesla Es un problema Porque el Tesla Nos jode fuerte Como pueden ver Pero bueno Esa bandida se va a ir a estrellar Básicamente Contra Ah vaya Contra todo el ejército Aquí de duendes Que vamos a traer Sí que acaba cargando Qué lástima Y bueno Y bueno Recordemos que trae El taladrito Trae el taladrito Aquí mi Mi panita Con lo cual Vamos a buscar Sacar los mejores tradeos Con las chozas Jugar calmado Jugar tranquilo Ese Tesla Que sigue siendo Molesto Pa Pero bueno Pero bueno Ese cañoncito Que no sé Si alcance a conectar Yo la verdad Le voy a tirar Una bola de fuego A esto No quiero tener Que lidiar Ahorita mismo Con las princesas Va a ser hasta El x2 Incluso en el x3 Yo creo Cuando Podamos Acabar entrando Al A lo que viene siendo El Tesla Al Tesla Le puedes nipiar Con un barbaril Pero realmente No quiero gastar El barbaril Por el simple hecho De que trae tropas Terrestres Como la bandida Como lo demás Así que vamos a ir Tranquilito Miren aquí Si que creo que Vamos a meterme A caballero Tenemos chocitas Esta full Casi casi Aquí nuestro Pro compa El mago eléctrico Le jode bastante En realidad Vamos a meterle Esto hasta acá Al bomber Perfecto Muere eso Bien Si le salta Te salta Y te amo Ya Te amo Antes si te amaba Pero ya no Antes te quería Pero ya no Perfecto Por aquí Bien Mata Sale No sale bien En princesa y tesla Es lo que principalmente Nos está complicando La partida Pero miren Yo le tengo fe a las chozas Si hay algo a lo que le tengo Miren el cañoncito Aquí va a ser muy bueno Porque va a snipear A lo que viene siendo El tesla Y le va a forzar A empezar a meter Más cositas A lo que viene siendo El puente Bien Si muere la bandida Bien Muere la bandida Seguimos con las chocitas Los espíritus Son muy molestos Porque Vieron como mata El bombardero Es Increíble Uff Y tiró Uy mi amor Mi amor hermoso ¿Qué estás haciendo? Bien 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 Me sirve Me sirve Me sirve Como por mil Perfecto Aunque ponga algo ahí Le va a molestar Uy Uy Que no le di No le di Que mal Que mal Que mal Pero Uy Uy Salta Salta Gordo Gordo No estamos mal Porque tenemos Bola de fuego Y el Esas princesas Que están paradas Bien El problema Va a ser Si me quiere Cambiar de línea Por suerte Y les digo Por suerte El wey No ha pensado En cambiarme de línea Y me sigue atacando En la misma Ok Ok Uy Uy Ok Bien La vaca Nos va a pegar La princesa Desafortunadamente Va a pegar Una Vamos a ir por acá Creo que le vamos a tirar Una bola de fuego A estas dos Perfecto No Yo creo que mejor Debería empezar A ciclar hechizos Porque Realmente Si no Deberíamos empezar A ciclar hechizos Ya no Ya no vamos a tirar Ningún tipo De bola de fuego Yo creo Vamos a poner esto Por acá Bien Stop Ah me fallé La bola de fuego Wey Ah no Si le di Un servicio Bien Perfecto No pega ningún duende Sirve Bien Y creo que lo que vamos a hacer aquí Es que le vamos a meter Un doble cañón Y vamos a meter Uh Perfecto Ese que le esté pegando ahí Bien Vamos a meter esto Por acá Ah Por favor Pega algo Que algo pegue 12 segundos Eh Para esto Nos llevamos la partida La verdad La verdad La verdad Siento que el oponente Pudo haber jugado mejor Por el simple hecho Eh Yo más que nada Estaba jugando así Como que Un poco miedo Un poco cagado Porque dije Es que en el momento En el que me ataque En otra línea Con un fantasma Porque un fantasma Me fue una barbaridad Porque tengo que usar cañón Eh Si no tengo el enciclo Tengo que usar un mago eléctrico O si no un mega caballero Y estamos de acuerdo Que si es el mega caballero Él tiene tropas baratas Las puede defender bien El MK Y bueno Nos llevamos la partida Así que vámonos A la siguiente No estemos jugando ya Contra taladro Porque es Es muy aburrido Entiendo que el mazo Está muy fuerte O sea Es Buen mazo Pero Verlo ya En todas las partidas Al menos desde ayer Que jugué en el torneo Eh Está jugando contra taladro En todas las partidas Mi amor Así que A ver Un cañoncito a esto Perfecto Vamos a ver Cómo defiende el cañoncito Tipa Ok Nos llevamos solamente Una puñalada El Brian No estaría muy orgulloso Pero es lo que hay Vamos a ir con la presión Por el lado izquierdo Principito Cortamos la vaca Que soy sincero Pensé que el príncipe oscuro Todavía iba a vivir Con lo cual probablemente No sea la mejor vaca De sus vidas Que hayan visto Si lo dejamos El cañón Es un counter Perfecto Para la vaquita Pero lo bueno Es que el cañón Va a morir De su lado del campo Ese espíritu precioso Nos va Nos va a ayudar Con lo cual Estamos más que Gucci Perfecto Así que tiene taladro Bridgepan Básicamente Bien Uy Les tira bola Me gusta Hasta que les tiren bola Te las vas a tirar Las brujitas Papi Nada Papi Brujitas No tira las brujas No las tira Ok Vamos a defender Con esto Y bien De momento El cañón Lo vamos a seguir Guardando Para el taladro Puede que nos haga Un príncipe oscuro En la otra línea Nada Perfecto Bien Hemos ido Ese duende Que nos siga apuñalando Maldito Pero bueno Esto por acá De momento Vamos bien Vamos decente En daño Ahora si creo que El príncipe oscuro Sobrevive No me equivoco Hasta aquí Perfecto Nos va a dar Lo suficiente Como para poderlo parar Uy Tira un barbarril Me sirve Y bien Vamos a ir con MK En la otra línea Digo Si Estamos bien Tira esto por acá Uy Uy Le salta Ay Le salta ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah no lo hizo bien Y yo así ¿Qué hace? No lo estaba haciendo bien Lo estaba haciendo Excelente realmente A ver Este Bien Tendrá el barbarril ¿No? No lo usó antes Lo usó antes Lo usó antes Perfecto Ya nos vamos a poner Chosas en el centro Poner esto por aquí Vamos a tener que Tirar un barbarril Porque ya no me quiero Comer esos Esos pequeños Amiguitos Perfecto Uy 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 Se lo va a comer Y ya No Uy Se lo va a comer Uy ¿Qué está haciendo? Uy ¿Qué está haciendo? Uy ¿Qué está haciendo? Uy ¿Qué hizo? Uy Y aquí bien agresivo Aquí bien agresivo Madres Aquí ya no Por ejemplo Nosotros si nos podemos Comer a lo que viene siendo La Uy Uy Pues si le voy a meter Una bola de fuego En HD En HD En 4K Y nos en todas Las resoluciones posibles Perfecto Uy Y nos quedamos Justito a bola de fuego Si no me equivoco Y ahora vamos a tener que Bueno Acabar que defender Súper bien Vamos a meter Otra chosaquilla Para asegurar Y miren el otro lado Y miren el otro lado Es que nos las vamos a llevar Si o si Nos la vamos a llevar Si o si Cualquiera de los dos lados Iba a caer Perfectamente Nos llevamos La partida Nada pues Vamos a ponerle El maguito eléctrico Y nada Con esto vamos a llegar Por aquí A 19 wins Y eso va a ser todo Por el video de hoy Espero les haya gustado De igual manera Quería agradecer muchísimo Todo el mensaje Y el apoyo Que me están dando ahorita Con la vuelta No he podido contestar Todos los mensajes Pero si que me paso Y les doy un brazoncito Y quiero que sepan Que pues Me generan una sorpresa Bastante Bastante Grande Muy 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 Bonito Que por ahí había un pana Que me había dicho Que si le leía su mensaje Iba a capar Lo vamos a leer En el siguiente Le doy le quería mandar Un celo especial A Abdi Y a Guille Que bueno Siempre están apoyando Aquí en el canal Les mando Un abrazo Nos vemos Hasta mañana Adiós